Buenos días, buenas tardes ya a todas, a todos. Perdonen la demora, todavía estaba terminando la audiencia que teníamos en la planta baja en la cual yo participaba y de la cual me he salido. Bien, tenemos hoy día el caso 12.7.17 referido a las comunidades indígenas del pueblo Gove, y el Estado de Panamá. La Comisión da la bienvenida a las delegaciones, tanto de los peticionarios como del Estado. Entiendo que en lo programado tenemos la declaración de tres testigos, que es el primer acto que vamos a realizar. Cada uno de estos testigos podrá hacer su declaración o ser interrogado en primer lugar por los peticionarios por un término de 10 minutos, y luego el Estado también podrá interrogarlos. Y cumplido esos tres testimonios, podremos pasar a la fase de alegatos. Tengo previsto que el testigo número uno es Carolina Tera. Voy a dirigirme a usted para que manifieste su nombre, su nacionalidad y su lugar de residencia. Su nombre, por favor. Buenas tardes, señores comisionados. El nombre es Carolina, con cédula de identidad 1-44-962. Vivo en la ciudad de Panamá, en Boca del Toro, la comunidad de Guayabal. Procedemos entonces a las declaraciones de testigo por el término de 10 minutos. No sé si va a hacer una exposición o van a preguntarle. Es una exposición. Entonces, adelante, por favor, con su exposición. Anteriormente, yo vivía, vivía bastante mejor, sembraba, cultivaba con la familia ahí en aquel tiempo. En ese tiempo, no existía una inundación, un lago. El río corría a su curso normal. Yo vivía ahí y no compraba nada en ningún negocio, sino todo lo producía la tierra y no comprábamos nada en ningún negocio porque todo lo teníamos ahí. El pescado y el camarón, yo no lo compraba, pero de ese vivíamos porque lo teníamos ahí. Ellos empezaron a seguirme y buscándome gobierno y empresa para hablar. Ese lugar, cuando no estaba visitada por gente extraña o tercera persona, nosotros vivíamos en paz. Nosotros hemos trabajado ahí, dice que la tierra no es nuestra, es del gobierno, pero nosotros sabemos que es nuestra tierra y vivimos ahí. Nosotros no estamos diciendo que lo que es del gobierno, Panamá Centro, ese es del gobierno, pero lo que es nuestro, nuestra tierra como indígena, es la nuestra. La empresa conversó con nosotros. Si nosotros hubiéramos creído en todas las cosas bonitas y maravillosas que nos decía, tal vez tuviéramos una falla. Pero nosotros no creemos en la empresa y ahora consideramos entre empresa y gobierno que han pegado muchas mentiras. Al cerrar la compuerta y formarse el lago, nunca se nos informó y ellos hicieron el cierre de la compuerta sin tenerlo informado. Al cerrar la compuerta, el río deja de tener un curso normal, se seca, pero cuando ellos abren la compuerta, el río crece, cual representa una amenaza. Hace unos días estuve en Guayabal y esto no ocurrió con otra persona, sino ocurrió personalmente conmigo. Estaba con el esposo y se accidentó y no hubo manera de poder ver cómo atender al esposo. Hicimos lo posible, los botes que veíamos pasar con un paño blanco, hacíamos señal, pero no se nos prestaron atención. Las nueve de la mañana hubo el accidente y tuvimos que esperar ahí hasta poder ver cómo salir de ahí. Ellos nos decían que iban a ser vecinos de nosotros. Incluso decían que yo era la tía de ellos. Y entonces, pues hasta ahora no lo vemos, no lo conocemos. Y si no hubiéramos encontrado un transporte que pudiera trasladar al esposo, entonces hubiera fallecido ahí. Cuando se tumba un solo árbol, inmediatamente el Ministerio de Ambiente hace una acción legal en contra de nosotros. Y cuando había una devastación totalmente, no han dicho nada al respecto. Nosotros ya no vivimos igual, anteriormente teníamos mucha agua de abundancia quebrada y actualmente no tenemos agua. ¿Dónde están mis vecinos y dónde están mis sobrinos? Que antes me decía a dónde están ellos. Cuando te daban una empresa, no hubo ningún gobierno. Es por la cual digo que entre empresa y gobierno son unos mentirosos. El lago que formaron ahí, ¿De quiénes fueron los animales que se perdieron? Dijeron que nosotros íbamos a tener una mejor calidad de vida. Lo que hemos tenido es un desastre. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que nos ha pasado? No hay nadie. ¿Qué es lo que nos ha pasado? No hay nadie porque es lo que nos ha pasado. Ellos hicieron un lago enorme. Dijeron que nosotros íbamos a vivir bien. Y sí, ellos sí están siendo beneficiados de ese proyecto. Pero las tierras que tenemos, nosotros todavía lo queremos con mucho amor. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Dice que esa tierra está concesionada. ¿Quiénes son los que nos están haciendo este daño? es el gobierno y la empresa sobre las concesiones en nuestra propiedad. Al cerrar la compuerta y formar un enorme lago, ellos han dicho que nosotros tenemos una mejor vida y una mejor calidad de vida y ustedes, señores comisionados, pudieran ir a ver el lugar. Lo cierto es que nosotros anteriormente, como vivíamos, ya no tenemos una vida igual. Ha habido cambio de modo de vida, totalmente. Han dicho que nosotros no vivimos ahí, no somos dueños de nada. ¿Por qué entonces el gobierno y la empresa no hizo de manera como ellos dicen, ahora estamos en una audiencia? El lugar se ha formado un enorme lago y nosotros nada podemos hacer en estos momentos. Le agradezco, luego podremos continuar. Correspondería, muchas gracias por su declaración. Si la representación del Estado desea hacer algún tipo de preguntas, ¿la testigo? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Farah Urrutia, soy la directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y procederé a hacer unas preguntas a nombre del Estado. Muy buenas tardes, señora Carolina Tera. Sé que por razones de tiempo, pues, debemos ser un poco directos y objetivos y concisos en los hechos. Agradezco su presencia en esta audiencia. Así que voy a hacer preguntas muy breves. Gracias, señora presidenta. Por razones de educación de mis hijos, yo he estado ubicado de Marena Interino en Valle Rico. ¿Cuál fue específicamente su afectación y cómo fue compensada? La tierra que yo tanto quería con amor, me lo inundaron y lo perdí. Pero usted fue parte de un proceso de negociación en el cual fue asesorada y firmó un acuerdo de compensación. ¿Podría aclarar en cuánto asciende el monto indemnizatorio que le fue satisfecho? Sobre ese tema no me corresponde responder porque es una conversa interna que el gobierno ha dicho entre empresa y afectado. No me corresponde responder esa pregunta. Señores comisionados, lo único que el Estado quería intentar que ustedes conocieran, pero bueno, consta en los expedientes así que solamente que se haga alición a eso que la señora Carolina Tere y su familia fue compensada por 400 mil dólares. Es un acuerdo que está firmado por ella y por toda su familia, sus hijos y durante el acuerdo, el cual fue firmado por todos, hay una relación de las personas que la acompañaron en la negociación y las personas que los acompañaron en la negociación. Ya, tomamos nota, lo podrá formular, o este tipo de comentarios en los alegatos, que esta es una etapa exclusivamente para interrogar al atestido. Sí, ya no tenemos más preguntas, gracias. Muchas gracias. Si algún miembro de la comisión... ¿Elisabeth? No. Muchas gracias, señora Carolina. Vamos a continuar con la declaración del otro testigo, que es el señor Enoch Villagra. Agradecemos a la comisión, sobre todo a los representantes del Estado, a los peticionarios, de escuchar nuestros testimonios. Muchas gracias. Invitamos, entonces, al señor Enoch Villagra. Muy buenas tardes. Voy a preguntarle su nombre, su nacionalidad y el lugar de residencia, para empezar. ¿Listo? Sí, su nombre. Mi nombre es Enoch Villagra. Su nacionalidad... Panameña. Lugar de residencia... Valle Rey, Bocadal Toro. Gracias. Quisiera que usted se manifieste, jura o promete usted decir la verdad sobre los asuntos sobre los cuales va a declarar. Sí. Bueno, puede proceder a realizar su declaración. Va usted a hacer una exposición, ¿no? Testimonio. Sí, un testimonio. Sí, entonces hay 10 minutos para ello. Adelante. Gracias. Buenas tardes a la sala. Tengo el gusto de estar aquí, primeramente a usted, por esta participación y de expresarme lo que ha sido en nuestro pueblo, en la comunidad, un obé. Bueno, pues, nosotros somos un pueblo que vivíamos al lado del río Changuinola, el cual está represado hoy en el día. Vivíamos colectivamente de la familia, mis hermanos, mis padres, en una unión, en tranquilidad. Éramos agricultores de nuestra propia tierra, el cual era fértil para nuestro siembro, del cual vivíamos nosotros y sustento para nuestra comida. De eso estábamos antes de que llegara el proyecto. Nosotros, nosotros, al mediado de 2005, aparece el proyecto de la empresa que está. Nos da un cambio, el cual nosotros no estábamos preparados para llegar a convivir. Hoy se dan grandes pérdidas de nuestra cultura como pueblo, cambios que jamás podíamos recuperar. Vivíamos en un lugar donde, a mediado del proyecto, se dan diferentes situaciones, el cual vivíamos nosotros, nuestros animales. Y vemos, sin saber a dónde estar establecido o ver un lugar que nos da la seguridad. Y con el transcurso de este proyecto, empezamos a tener grandes pérdidas con los animales, conflictos, familiares, sin llegar a un lugar, un sitio, del lugar de vivir para nosotros. Y con este, a partir de este trabajo de la empresa, empezamos a tener dificultades para nosotros, porque estábamos rodeados de lo natural, lo que es de nosotros. No teniendo así el lugar establecido para nosotros, pues, llegamos a tener, a ver de nuestra propia voluntad, o sea, propia idea, a ver a dónde podíamos llegar, de llegar y poder establecer así una vida, el cual no lo teníamos. El cual no lo teníamos. Y así dándose con el tiempo, el proyecto avanzando, y yo estando ahí todavía, en el lugar, no teníamos ni una idea de cómo íbamos a quedar más adelante. Yo, en este momento, empecé a ver la pérdida de nuestra tierra, a pesar, cuando se viene dando el embalse, nuestra familia ya se había desorganizado, por un lado, alejado, veíamos y no tenía el... Yo, por mi parte, no tenía ni dónde establecerme. Y así, con el tiempo, vi los cierres de la compuerta. A mediados que se dan, cierra la compuerta, se dan, se dan, se ven, se ven muchos, muchos trastornos que nos causan a nosotros, que todavía tenemos las inundaciones de nuestra tierra, que era donde teníamos nuestro siembro. Los animales iban perdiéndose de un lugar a otro, no teníamos transporte. Yo tenía que sacarlo principalmente con mi forma de un bote, para poder sacarlo, trasladarlo, llevármelo a un lugar. Y nosotros buscamos un medio a donde establecernos, el cual no ha sido bueno hasta hoy el día. Y este proyecto ha traído grandes consecuencias como enfermedades para nosotros, tanto para los niños, enfermedades como lesmaniasis. Ha causado a mi padre, que está en el estado de una enfermedad en este momento, el cual no ha podido estar en el lugar donde estábamos antes y no nos ha garantizado estar en nuestro sitio. Nosotros como pueblo hemos perdido nuestra cultura, como ha sido antes de la unión, la unión entre padres e hijos, entre comunidades, la distancia no ha distanciado, adaptarnos a esta vida, el cual yo todavía sigo siendo agricultor y dependo de la tierra, el cual no puedo trabajar hoy en este momento. Y con el tiempo yo le doy gracias a ustedes aquí por permitirme y que me escuchen y sean de esta petición, que puedan darme ese apoyo, ese campo a nosotros por nuestro pueblo, por nuestra familia, el cual ha sido, el gobierno no nos ha cubierto ese apoyo a nosotros y ha fallado en nuestra ley como pueblo indígena propio de nuestro país, de Panamá. Y hasta ahora, bueno, espero una parte de esta sala a que nos acogen por esta petición que tenemos. Muy bien, muchas gracias, señor Villagra. La representación del Estado, si quiere formular algunas preguntas al señor testigo. Sí, buenas tardes, señor Villagra. También vamos a ser bastante breves. Buenas tardes. ¿Dónde vivía usted y cuál fue su afectación antes del embalse? En Valle del Rey. Vivía en Valle del Rey y vivo en Valle del Rey todavía. ¿Cómo se llama su padre y cuál era su posición en la comunidad al momento de los conflictos? Mi padre se llama Fermín Villagra y esa posición él la tenía como... Es un padre de familia de la nuestra. Pero era regidor, ¿no?, de la comunidad. Tenía un cargo de liderazgo. Sí, después tuvo cargo, pero hasta este momento no lo tiene. No lo tiene. Está enfermo, está enfermo. ¿Conoce la indemnización que recibió su padre y su hermana? No, no conozco, no lo... ¿Recibió usted alguna indemnización? Esto es... No creo porque esto es la empresa y el gobierno ha manejado de esta forma colectiva e individualmente todas las situaciones que se han dado entre el pueblo y el gobierno, la empresa. Muchas gracias. Solo era para decirles que sí había habido indemnizaciones, están en el expediente, se alegarán posteriormente y no tenemos más preguntas. Muchas gracias a la representación del Estado. Muchas gracias, señor Villagra. Hemos concluido con su declaración y ahora correspondería al tercer testigo propuesto por los peticionarios para rendir su declaración, que es el señor Tomás Villagra, a quien invitaría a pasar. ¿Se encuentra? No. Sí. Ah, ahí viene. Buenas tardes, señor Tomás Villagra. Ahora vamos a escuchar su declaración. Previamente le pediré si usted puede indicarnos su nombre, su nacionalidad y su lugar de residencia. Muy buenas tardes. Mi nombre es Tomás Villagra Santo. Vengo de Panamá, de la provincia de Boca del Toro. Vivo debajo del embalse de Chang 75, en Changinola. Muchísimas gracias. Ahora le voy a preguntar para que usted se pronuncie y nos diga si promete o jura decir la verdad sobre los asuntos sobre los que va a declarar. Juro. Muchas gracias, lo escuchamos hasta por diez minutos. Primeramente, muy buenas tardes a todos. Gracias a Dios por haberme permitido estar aquí, en esta audiencia, en esta tarde. Quisiera declarar la llegada de la empresa AES y el Estado panameño, que hicieron un acuerdo, un negocio a la espalda de nuestros pueblos. El Estado, creando falsas expectativas dentro de la población, divulgando por los medios de comunicación, que ese era desarrollo, iba a haber luz, iba a haber beneficios para toda la población, la cual hoy en día nosotros lo vemos, ese es un engaño y una mentira más del Estado panameño. Donde cada rato se va la luz y se queman los artefactos eléctricos donde nadie es responsable. Y las contaminaciones que han quedado debajo del embalse, los sedimentos del embalse de arriba, baja hacia el río, hacia abajo, los pocos mínimos que quedó del río Changuinola y nosotros, la gran mayoría de las comunidades que voy a mencionar, que estos moradores de estas comunidades bajaban al río a buscar su sustento, como peces, especies del río, para el uso doméstico con su familia humilde, sin contar con el apoyo del Estado, de cómo podernos ayudar la gran mayoría. Y hoy en día, de ese famoso, o esa palabrita del desarrollo, se ha convertido para nosotros una enfermedad. Lo poco que queda, está contaminado, los niños, las familias que bajan a ese río a bañarse, a pescar, cuando llegan a la casa, confrontan unas ronchas, picazones, alerias en la piel. Tengo un niño mayor que se llama Lenín Villagra, hace dos meses se fue al río con la mamá y llegó, tenía ese problema. Y yo le dije a la mamá que no me lo llevara más al río. Eso se ha estado dando después del cierre de la compuerta. Y cuando se cerró la compuerta, nunca el Estado no notificó y no previno de ese cierre. Y cuando se cerró la compuerta, eso fue como quitarnos la vida. Donde nuestro pueblo se lamentaron y pensaron que nunca nosotros alertamos, como voceros de la comunidad, alertamos que eso se iba a dar, sin conocer ni teníamos la idea que eso se iba a dar. Cuando la población vio eso, eran tristezas y hoy en día nosotros nos encontramos grandes conflictos internos entre familias, la desintegración familiar, gracias a ese famoso desarrollo que planteaba el Estado panameño hacia nosotros. Y la inseguridad de la población, la gran mayoría, el distrito más grande de esa provincia, el distrito de Changuinola, sin tomar, sin dar docencia de emergencia cuando es un compromiso de Estado con nosotros. Sin darnos de conocer qué es lo que va a suceder cuando se colapse ese muro de esa presa. La vida que se van a perder ahí, ¿quién será el responsable? ¿La empresa o el Estado? Nos hacemos las preguntas unos al otro y final de cuentas, nadie responde. Donde se nos habla a nosotros, al pueblo en Ove, de que este es un desarrollo que se planteaba que era un beneficio para nosotros. ¿Beneficio en qué forma? La cual hoy en día no lo vemos así. El beneficio se benefician dos interesados, tanto la empresa y el Estado. Y los medios de comunicación se prestaron a hacer publicidad inocentemente que había llegado a Santo Colo para resolver los problemas sociales. La cual hoy en día los medios de comunicación se arrepienten de hablar del famoso desarrollo. Dentro de eso, nosotros no se nos han sido reconocidos los derechos territoriales de nuestros pueblos. ¿Por qué razón? Con la idea de plantar más proyectos de destrucción. Gracias a quien se están dando los cambios, que se habla del cambio climático. Gracias a los grandes famosos de desarrollo. Hoy en día nosotros estamos pagando caramente la vida de la naturaleza que han sido depredados por los Estados nuestros. Que han permitido y han hecho negocios a la espalda de nosotros. Y siguen haciendo negocios y que todo anda bien. Del paladar para afuera menciona que democracia. En Panamá no existe democracia. No hay libertad de expresión. A los dirigentes. Tienen una persecución contra los dirigentes. Si sale un dirigente, un líder comunitario a reclamar un derecho, no puede hacer un cierre de vía de calle porque está afectando a tercero, cuarto y quinto. Y a la larga, a nosotros, a nosotros, los derechos nuestros, los derechos que Dios nos dio de esa tierra, de esa naturaleza que nos dio Dios. Es el único que nos puede prohibir y decir qué es lo que nos podemos hacer y qué podemos hacer. El Estado nos pide ayuda a nosotros, cada quinquenio, que va a ser un país de maravilla para nosotros. Cuando le permitimos, le damos esa oportunidad. La realidad es otra. Son unos cuantos bandidos y maleantes y mentirosos. Son los que se benefician recogiendo los recursos económicos. Ustedes se van a los medios, en los periódicos. Se habla de que un buen económico panameño y la realidad es otra. Nuestro pueblo, qué necesidad tiene andar migrando, buscando oportunidad en otros países centroamericanos, vecinos a nosotros, como Colombia, como Costa Rica, Nicaragua, ir a salariar, cuando el Estado panameño tiene suficientes recursos para atender las necesidades de nuestro pueblo. Aquí hay un incumplimiento de Estado, que voy a señalar. La ley que creó el 7 de marzo de 1997, la ley 10, donde se comprometió a reconocer las áreas o los territorios que quedaron fuera de la comarca, sus derechos, la cual ha cumplido 19 años, y no vemos ese cumplimiento. Eso es uno. Y por otro, tenemos el convenio del incumplimiento de la ejecución del convenio 107 y la ratificación del convenio 169. Es decir, que Panamá, por 25 años nosotros, como pueblo mueve, vivimos esperando cuando el Estado va a poner la voluntad de reconocernos ese derecho, que es inalienable. Le agradezco mucho su declaración, el tiempo que cumplió. Ofrezco la palabra a la representación del Estado, si desea interrogar al señor testigo. No interrogaremos al testigo, lo repitiremos en alegatos. Muchas gracias, muchas gracias, señor Tomás. Lo invitamos, la comisión, ¿desea hacer alguna pregunta? No, no. Lo invitamos y lo desea permanecer en la sala. Muchas gracias por su declaración. Corresponde ahora pasar a la fase de alegatos y otorgar la palabra, por el término de 15 minutos, a los peticionarios. Agradeceré mucho que cuando hagan uso de la palabra, se identifiquen tanto para conocerlos como para que la grabación quede registrada. Entonces, tienen uso de la palabra los peticionarios para sus alegatos por un término de 15 minutos. Thank you. And I'm going to speak in English this afternoon. I'm Mark Camp from Cultural Survival. Good afternoon, distinguished members of the Inter-American Commission on Human Rights, representatives of the state of Panama, and community witnesses from Panama. My name is Mark Camp, and I'm here representing Cultural Survival. We thank the Commission for this opportunity. As an indigenous people's rights organization, our intention in filing the petition was to strengthen the protection of indigenous people's rights in Panama, as articulated in the American Convention on Human Rights and in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, both of which apply to the state of Panama. Especially for the many Nobe communities not included in the Comarca. We lament the sad events that have taken place since the filing of our petition in 2008, especially the forceful displacement and flooding of the Nobe farms in 2011, despite precautionary measures issued by this Honorable Commission. We are also disturbed by the state's argument that the Nobe people do not hold property rights over their lands, because of a protected area created in the 1980s. We would like to reiterate that the petitioners do not oppose all development, but do advocate for fair and equitable development following the principle of free prior and informed consent. Excuse me, usted me entiende, ¿no? En castellano. You understand me? Sí. Yeah, we will need to stop a moment because we are looking for interpretation. Ah, excuse me. Perfecto. Perdón. Si usted podría hablar en español mejor, de otra forma estamos... Sí, yo puedo hablar en español también. Está bien. Perfecto. No voy a empezar desde el principio, pero esperamos que en el futuro el estado de Panamá y otros estados de la región puede aprender de este caso y en el futuro que los estados de las Américas y también empresas pueden aplicar mejor los principios de consentimiento previo, libre y informado. Porque en este caso, lastimosamente, la comunidad NOVE no fue consultado ni informado como pueblo, únicamente como personas particulares, no como pueblo. Quiero presentar al doctor Osvaldo Jordán, el director ejecutivo de ACD, quien va a preguntar a los testigos. Sí, vamos a hacer tres posiciones lo más breve posible para que nos ajustemos el tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Bernadine Morales. Para mí es importante esta audiencia de hoy que estamos celebrando y creo que es la cuarta o quinta audiencia que se ha celebrado y en todas estas reuniones he participado y encuentros. Y para mí es importante toda esta audiencia. Para mí sería muy increíble e injusto las posiciones del gobierno y las posiciones de la empresa que se ha mantenido en este caso debido a que si no existiera ninguna discriminación y violación de nuestros derechos, creo que nosotros no estuviéramos en este momento aquí. Pero con tanta discriminación y violación que se ve en Panamá y otros casos más referentes al caso indígena, creo que nosotros estamos aquí por nuestros derechos. Y aquí pudiera ser una historia larga como hace el gobierno, porque sinceramente aquí el gobierno juntamente con la empresa ha unido sinvergüenzura para llevar proyectos y megaproyectos dentro de la comunidad indígena y diciendo que hay beneficios y desarrollo, sin embargo eso no es una realidad. Y eso es lo que la comunidad vive en este momento. Y si pudiera solicitar es que la comisión, los comisionados puedan realizar una visita con prontitud, así como les hemos sugerido en otro momento, para que conozcan la realidad de los hechos que vive la comunidad. Porque aquí las empresas y el gobierno pueden traer muchas informaciones, pero en realidad dentro de todo este proceso el gobierno no estaba involucrado y absolutamente no tiene nada que ver con los procedimientos de negociación u otros temas referentes al caso, ya que el gobierno dentro de los contratos u otros acuerdos por parte de la empresa, suscribe ellos de que en ningún momento el gobierno tiene por qué interferir dentro de los convenios, ya que es un compromiso directo con los afectados. Y esto no es posible para mí, es justo que el gobierno señale esos puntos dentro de esta audiencia. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por el espacio que se nos ofrece en este momento. Mi nombre es Rubén González, miembro fundador de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo. Me voy a permitir leer lo que voy a plantear a la audiencia aquí presente. En primer lugar es falso decir que los peticionarios y los testigos acá presentados no creen en el desarrollo. En efecto, sí hay una creencia muy firme en el desarrollo, solo que es de una perspectiva muy distinta y muy diferente. A pesar de que el amparo de garantías presentado en diciembre del 2007 a favor de las familias afectadas por el proyecto Chan 75, se presentó y se aguardó el amparo de garantías, el gobierno de Panamá no resolvió este recurso de manera explícita. Como lo hubiese pedido y como se esperaba la situación de riesgo inminente en el que estaban las familias noves en aquel momento. En consecuencia, esta honorable comisión otorgó medidas cautelares en las que se solicitaba la suspensión del proyecto y declaró la admisibilidad de esta petición en septiembre del 2009. Sorprendentemente, la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá esperó para negar el amparo de garantías hasta julio del 2011. Como han declarado los testigos, esto fue a pocos meses de haberse ya inundado el embalse. Si bien la decisión de la Corte sugería el uso de la nulidad administrativa como recurso idóneo para resolver la oposición de las familias noves de la concesión de palo seco, hasta el día de hoy, este recurso aún estaba a la espera de una decisión definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá. Durante el periodo comprendido entre el año 2007 y el 2011, resultó evidente que los agentes del Estado continuaron manteniendo su posición de que los pobladores noves no son los legítimos dueños de la tierra que estaban en cuestión. Y esto sucedió a pesar de, como lo mencionó el compañero Tomás Villagra, a pesar del compromiso del gobierno panameño a raíz de la Ley 10 del 1997, en la que señalaba que las áreas anexas a la comarca iban a ser protegidas. O sea, estas comunidades que quedaron fuera de la demarcación de la comarca iban a ser protegidas por una nueva legislación o una nueva reglamentación de la ley que creó la comarca, y que esto iba a ser resuelto dos años posterior a la firma de esta ley de 1997. Han pasado casi 20 años desde que se firmó esa ley, y hasta el sol de hoy no se ha visto una respuesta efectiva que proteja a estas comunidades que están fuera de la comarca. En este sentido, de verdad, lamentamos que el señor Citón, que es el miembro, que es el encargado de ANATI, no esté acá presente. En esta audiencia nos estamos refiriendo a las comunidades afectadas por la concesión de Chan 75, pero realmente estos testigos solo representan una fracción de las miles de familias nove que están siendo y continúan siendo afectadas por este proyecto. Hoy día estas comunidades viven con una absoluta indefensión a lo largo del Panamá Occidental, y no es de ahora. Esto es un olvido histórico por parte del Estado panameño. Y realmente muchas de ellas son... hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre de que en el futuro proyectos de este tipo nuevamente vayan a violentarle el derecho a la tierra que históricamente ellos han ocupado y que han tenido por muchísimos años. En este sentido, volvemos y reiteramos que este es un pedido histórico, no es la primera vez que estamos acá. Este es el tercer grupo de funcionarios públicos con el que estamos platicando, y probablemente si tenemos esta audiencia o algo similar dentro de cuatro o cinco años, probablemente veamos otro tipo, un grupo distinto de funcionarios, porque en Panamá ningún gobierno casi se realige. Entonces, esto muestra que nuestra petición no obedece a un momento de coyuntura actual, obedece a una acción o inacción histórica por parte del Estado en desproteger a las comunidades más vulnerables, en este caso en particular al pueblo nobe. Entonces, ahora le voy a dar la palabra al doctor Osvaldo Jordán, quien va a continuar con nuestra presentación. Gracias. Muchas gracias, y creo que tengo aproximadamente cinco minutos para terminar lo que son los alegatos de los peticionarios. Nos gustaría hacer énfasis en que el Estado, según la Constitución Nacional, debe ser el garante de los derechos de las poblaciones indígenas y de todos los ciudadanos. Es obvio que esto no se ha cumplido desde la presentación de esta petición. El estudio de impacto ambiental decía, y nunca ha sido modificado, de que las compensaciones iban a ser una negociación puramente privada entre los afectados y la empresa, sin ninguna mediación del Estado. Entonces, pensamos muy inoportuno que la delegación del Estado ahora quiera discutir cuánto se le pagó una persona u otra, cuando el Estado nunca asumió su responsabilidad. Por otro lado, el amparo de garantías duró tres años y medio en ser resuelto, lo cual inmediatamente desvirtúa el sentido de un recurso como tal. Tenemos aquí una presentación, vamos a tratar de resumirla lo más posible. Básicamente, queríamos reiterar lo que nosotros dijimos desde el primer momento, la petición se refiere a la concesión de 6.215 hectáreas del bosque protector Palo Seco. Nuestra petición jamás fue sobre compensaciones individuales y tampoco fue porque queríamos tener una hidroeléctrica, sino porque queríamos que se reconociera que los legítimos ocupantes del terreno como poblaciones indígenas tenían derechos y que el Estado no podía utilizar las áreas protegidas como una excusa para otorgarle esos derechos a un tercero que en este caso es la empresa AES. Desde un principio todos los documentos lo certifican de esa manera y queremos dejar claro de que de las 6.215 hectáreas, solamente 1.500 han sido inundadas. O sea que existe una diferencia de más de 4.000 hectáreas que todavía continúan bajo el control de la empresa AES y en la cual se han establecido restricciones para el uso de esta tierra por parte de los pobladores sin que el Estado le reconozca su derecho de propiedad. Esa es la razón por la que aquí han asistido personas que han recibido en algún momento alguna compensación. Porque no estamos hablando de las tierras que fueron inundadas, señores comisionados. Estamos hablando de que todavía el tema de la concesión no ha sido resuelto hasta el día de hoy. Y lo más triste de eso es de que el gobierno ha permitido que la empresa AES autorice a otra empresa que se llama Bocas del Toro Energía para pasar una carretera para otro proyecto hidroeléctrico que queda más arriba en el río Changinola por estas mismas tierras. Manteniendo, y si ustedes revisan todos los acuerdos, en todo momento se deja claro de que las personas que ellos indemnizan no son los propietarios. De que ellos les están pagando básicamente por daños causados, pero en ningún momento reconocen el derecho a la propiedad de la tierra. Y el Estado, la Autoridad Nacional del Ambiente, autorizó solo el año pasado una nueva evaluación de impacto ambiental para que AES dejara pasar esa carretera sobre la misma concesión de la hidroeléctrica de Changin 75. Como el tiempo se está agotando, voy a ser bastante breve. ¿Tres minutos? Bien, perfecto. Entonces, queremos hacer énfasis en que las decisiones que está tomando el Estado contradicen la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo la sentencia de la Corte Interamericana acerca del caso de Bayano. Lo contradicen abiertamente. La concesión de 6.215 hectáreas a la empresa AES en el bosque proyector palo seco fue la primera concesión a la cual nos opusimos a través de esta petición de representación de la familia afectada. Pero hoy día existen dos concesiones más que no existían cuando la petición fue presentada en el año 2008. A dos empresas diferentes, las cuales totalizan aproximadamente 10.000 hectáreas adicionales de tierras indígenas en la misma área protegida del bosque proyector palo seco. O sea que el Estado no ha cambiado en este periodo digamos su posición ni el curso de sus acciones. Más bien el Estado ha continuado en la misma práctica de concesionar áreas protegidas a empresas privadas ignorando los derechos de los afectados. Como el tiempo es corto no voy a leer lo que nosotros estamos solicitando, que es lo mismo que solicitamos en el año 2008 y que va mucho más allá de, digamos, compensaciones. Esta petición no es acerca de compensaciones. Esta petición es acerca de derechos de propiedad y entre lo que pedimos es que se anulen estas concesiones que se han dado a empresas privadas utilizando la legislación ambiental con un propósito vil. Y por otro lado, nosotros estamos pidiendo que haya una ley de consulta en Panamá que no existe hasta el día de hoy y que también haya una ley que regule la operación de los embalses. Porque señores comisionados, en Panamá el Estado no regula las operaciones de los embalses. Por eso es que la empresa AES cerró las compuertas, inundó, sin que hubiera ningún acuerdo, la propiedad de la señora Carolina Tera y de varias otras personas. Y hoy día podría hacerlo porque no existe ninguna legislación que permita que el Estado controle lo que es, digamos, el comportamiento de las empresas privadas en la operación de embalses. Muchas gracias también a los peticionarios. Luego de la intervención de alegatos del Estado, los comisionados podrán hacer algunas preguntas y también habrá un tiempo final de cierre seguramente para concretar las posiciones. Entonces concedo el uso de la palabra para efectos de presentar sus alegatos a la representación del Estado por un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos, señoras y señores, comisionados, señor secretario ejecutivo, señores peticionarios, representantes de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo ACD y Cultural Survival, representantes de las organizaciones internacionales y de las organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas. Comparecemos ante la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación del Estado panameño para tratar la situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas, NOVE y otros. Para tal fin me acompañan la delegación que está conformada por su Excelencia Salvador Sánchez, Viceministro de la Presidencia de la República de Panamá, su Excelencia Irene Gallego, Viceministro de Gobierno de la República de Panamá, Honorable Señora Faradiva Urrutia, Directora de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Honorable Señor Carlos González, Administrador General y Director de la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras, Honorable Señora Jocelyn Manzano, Autoridad Nacional de Titulación de Tierras, Honorable Señor Samuel Valdés, Ministerio de Ambiente, Honorable Señor Benjamín de Gracia, Ministerio de Relaciones Exteriores. Con la venida de la Presidencia cedo el uso de la palabra a la doctora Faradiva Urrutia, no sin antes mencionar mi nombre, Jesús Sierra Victoria, Embajador, Representante Permanente de la República de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias, señor Presidente. Tengan todos muy buenas tardes. El Gobierno de la República de Panamá agradece la oportunidad que nos brindan los señores comisionados para hacer nuestras consideraciones dentro de esta audiencia en el caso 12.717, Bocas del Toro, Comunidades Indígenas, Nove y Otros contra Panamá. A lo largo de nuestros alegatos se demostrará el compromiso y respeto hacia los principios universales de derechos humanos como derechos inalienables de nuestros ciudadanos, los que están por encima de cualquier interés de otra índole por parte del Estado y, en particular, los derechos humanos de los pueblos indígenas y el respeto de los mismos dentro de la situación surgida entre el pueblo indígena Nove y el Gobierno de la República de Panamá con ocasión de la concesión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 otorgado en el año 2006 por parte del Estado panameño a la empresa generadora de energía AES Panamá S.A. Señores y señoras, estamos reunidos en el día de hoy a solicitud de los señores peticionarios quienes han manifestado las razones por las cuales no desean continuar con el proceso de solución amistosa que mantienen con el Gobierno dentro del presente caso. Sobre el particular, el Estado panameño manifiesta que, si bien es cierto y respetuoso de la consideración de los peticionarios, mantienen firme su intención de continuar en un proceso de diálogo que nos lleve a un acuerdo de solución amistosa, habida consideración que el Gobierno de Panamá respalda este mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la herramienta más efectiva para llegar a la solución de un conflicto en miras a mantener la armonía entre el Estado y sus ciudadanos. Sobre todo, en un asunto donde el Estado reconoce sus responsabilidades y trabaja arduamente por compatibilizar los derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas por la concesión del Proyecto Hidrológico CHANCE 75 y los mejores intereses del país con el objeto de atender la creciente demanda de electricidad por parte de nuestra Nación. El Gobierno de la República de Panamá es consciente que durante el inicio de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico se dieron situaciones que dieron como consecuencia la presentación de una denuncia y petición de medidas cautelares ante la CIDH que trajo como consecuencia la emisión del informe de admisibilidad 75-09 para la evaluación de presuntas violaciones a los artículos 5, 6, 7, 8, 13, 19, 21, 22, 23 y 25 así como la posible aplicación de los artículos 6, 16 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Una vez admitido el caso, el Gobierno de la República de Panamá dirigió todos sus esfuerzos con miras a trabajar en una solución amistosa con el fin de subsanar las posibles violaciones denunciadas. Desde el año 2009 se ha instalado una mesa de diálogo basada en un acuerdo marco mediante el cual el Estado se compromete a supervisar de manera adecuada el reasentamiento de la comunidad afectada, las justas indemnizaciones por razón del desplazamiento y el reconocimiento de las tierras de conformidad con la normativa. El Estado ha sido cuidadoso de hablar por los derechos de las comunidades indígenas involucradas y niega que al momento se mantengan situaciones que puedan estar vulnerando sus derechos más fundamentales. Paso la palabra en el primer punto a su Excelencia Irene Gallegos, Viceministro de Asuntos Indígenas de la República de Panamá sobre los hechos presentados por los peticionarios. Buenas tardes, estimados miembros de la Comisión, peticionarios y testigos. En cuanto a la afectación a la integridad personal de los pobladores noves del río Changuinola al haberse deprivado de sus mayores tierras y medios de vida por los que hoy día tienen que sobrevivir en condiciones de privación y precariedad y desarraigo. El Estado panameño ha realizado ingentes esfuerzos con el fin de que los pobladores noves del río Changuinola que por razones de la construcción de la hidroeléctrica Changuno han sido afectados sean provistos de tierra y medios de vida suficientes para que puedan desarrollarse en mejores condiciones que las anteriores a la construcción del proyecto. Se ha podido documentar ampliamente que los procesos de reasentamiento se han realizado de manera colectiva. Ninguna de las familias afectadas por el desarrollo del proyecto ha sido desarraigada de su comunidad. Se ha procurado en todo momento mantener la unidad de la población reasentada incluyendo programas de producción agrícola y desarrollo sostenible, servicios de educación, salud y otros planes de desarrollo comunitario. Dichos programas son desarrollados en función de las obligaciones derivadas de los estudios de impacto ambiental así como en función del contenido del acuerdo suscrito entre el gobierno de Panamá, la empresa AES y las comunidades noves impactadas. De acuerdo al estudio socioeconómico realizado, 163 cabezas de familia resultarían con afectaciones directas en algunas viviendas y o fincas. Durante el transcurso de la construcción de la obra, la línea base de indemnizaciones se extendió a 517 cabezas de familia. Las compensaciones totales que se estimaron en 10 millones se incrementaron a 29 millones de los cuales se ha honrado al 96% de millones de dólares. Se ha honrado al 96% que corresponden a pagos mensuales previamente acordados y 26 viviendas en ejecución en Charco La Pava y Changuinola River ya que el reasentamiento de Valle del Rey está al 100%. Este proceso se llevó a cabo cumpliendo con los requerimientos de la consulta previa, libre e informada las cuales se encuentran documentadas. Sin embargo, es importante advertir que los retrasos específicos relativos a la entrega de vivienda están relacionados con decisiones colectivas y consensuadas entre todas las comunidades. También ha habido paralización por parte de la dirigencia de las tres compañías contratistas que construían los reasentamientos e imposición para que la compañía de desarrollo y ambiente en OBS a Dan S.A., cuya estructura jurídica está conformada por la idea de comunitario de Charco La Pava, se encargara de dicha construcción. Queremos mencionar que durante el periodo de negociación con los afectados por la construcción de la hidroeléctrica, algunos afectados por decisión propia de ellos solicitaron que se le ubicara en un lugar distinto al del nuevo asentamiento. Sin embargo, algunos de ellos cuentan con vivienda en el nuevo asentamiento construida por ellos mismos. Muchas gracias. Seguidamente paso la palabra al ingeniero Samuel Valdés, representante del Ministerio de Ambiente. Buenas tardes a la sala. En cuanto al continuo desconocimiento por parte del Estado panameño de los derechos de propiedad de Pueblo Nove, la asignación ilegal de derechos de propiedad de individuos y corporaciones privadas y la alteración continua e irreparable de los ecosistemas terrestres y acuáticos del río Changuinola, tengo a bien presentar los siguientes razonamientos y evidencias. Primero, el Estado históricamente ha reconocido los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. De hecho, el Ministerio de Ambiente reconoce el uso y costumbre de las comunidades insertas dentro de los territorios protegidos por medio de su participación e inserción dentro de los planes de manejo que reglamentan los usos y zonificación de las áreas de conservación. Un hecho palpable y rebatible es que el 42% del territorio del bosque protector palo seco ha sido declarado comarca del Pueblo Nove Buglé en el año 1997. Estas tierras que suman más de 70.000 hectáreas tienen carácter colectivo y son fuente de recursos para sus habitantes. Por otra parte, hace una semana se ha aprobado un nuevo instrumento para el manejo compartido de las áreas protegidas en Panamá que permite que comunidades como las asentadas en el valle de río Changuinola gocen de la garantía de un estatus legal dentro de los territorios protegidos. Apoyen a la conservación de los recursos, colaboren con la protección de los bosques, logren una mejor calidad de vida y se desarrollen en el marco de sus usos y costumbres. Señores, un papel que otorga la titularidad de un territorio no es garantía que se cumplan todas las consideraciones anteriores. Segundo, las áreas protegidas son indadjudicables debido a que los recursos biológicos, paisajes y servicios ecosistémicos que generan alcanzan a todos los ciudadanos. Los territorios protegidos se constituyen como patrimonio del Estado y en el marco de respeto a esta condición sólo pueden ser dados en concesiones de carácter temporal. En el caso particular que nos trae aquí, los promotores de los proyectos hidroeléctricos no pueden ni podrán adjudicarse las tierras que le han sido concedidas a 20 años. Estas concesiones fueron otorgadas previo a un cumplimiento de procesos de evaluación de impactos, rescate de flora y fauna, análisis de caudal ecológico y buena parte de estas actividades realizadas por las comunidades mediante un proceso de consulta y participación ciudadana. Adicionalmente, el Estado ha impulsado el desarrollo de proyectos de investigación en agricultura de peces y camarones con el fin de mantener las poblaciones aguas arriba y el uso de los peces y camarones para las comunidades. Finalmente, reitero el compromiso de la señora Ministra de Ambiente de garantizar con los medios que tiene disponible el Ministerio de Ambiente el cumplimiento de la ley, proteger los recursos naturales y buscar de forma integral soluciones para los conflictos que involucran intereses colectivos, derechos ancestrales, con el uso y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural de Panamá para el mundo. Procedo a pasar la palabra a su Excelencia, Salvador Sánchez, Vice Ministro de Presidencia. Buenas tardes. Los peticionarios han alegado que el Estado de Panamá es responsable por la violación de derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación al debido proceso y la protección judicial. En el transcurso de las alegaciones se ha enfatizado en la falta de idoneidad del recurso de amparo y de otros instrumentos procesales para sostenerse al amparo de los estándares que el sistema interamericano de protección de derechos humanos ha señalado. Pero lo cierto es que para Panamá el conjunto de los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran debidamente consagrados en el texto constitucional del artículo 56 al artículo 128, lo cual es una profunda consagración de derechos y amplia que se va extendiendo incluso a partir de la aplicación del artículo 17 de la Constitución al conjunto de derechos que se encuentran en los convenios internacionales económicos, sociales y culturales que también son aplicables a Panamá. Sencillamente señalamos que en términos generales esos estándares de los procedimientos que están a disposición de los peticionarios alcanzan los mínimos de esos estándares, pero reconocemos que es recomendable que avancemos en la producción de mejoras a ese régimen de instrumentos procesales y creemos que puede hacerse ese conjunto de mejoras en el marco del proceso que está en marcha de solución amistosa. Pasamos la palabra entonces a mi colega Carlos González. En ese sentido el Estado ha procurado cumplir con la ley 10 de 1997, realizando giras para la delimitación de las 15 áreas anexas de Bocas del Toro, tanto en los territorios insulares como los de tierra firme, donde se ha determinado a través de exhaustivas consultas a las comunidades que solo 7 desean constituirse como áreas anexas, cuyos polígonos han sido delimitados con sus rumbos y distancias, y se estima una superficie de más de 7.000 hectáreas. Es importante destacar que esta labor se ha realizado para las comunidades de Salt Creek, Charcoal, San Cristóbal, Yunquito, La Gloria y Milla 7,5. No obstante, para las comunidades de Yorking, Miraflores y Quebrada Pastor no se logró avanzar con estos trabajos, ya que mantenían la posición de que para ser parte de las áreas anexas de la comarca, el Estado debía aceptar la inclusión de otras 10 comunidades que no estaban en la ley. Además, en el caso de las comunidades de Nuevo Paraíso, Valle de Riscón, Ancelrisco, Río Este, Isla Tigre e Isla Cayo, se celebraron congresos en donde emitieron resoluciones manifestando al Estado su rechazo a pertenecer en las áreas anexas de la comarca, a pesar de que están enunciadas en la ley, ya que no eran tomados en cuenta como parte de la dirigencia comarcal. En los procesos de consulta, decisión, y además se consideraba que esto no les traería ningún beneficio, ya que muchas familias preferían adquirir el título de sus propiedades en las propiedades de sus territorios. También tenemos que mencionar que se ha logrado la adjudicación de más de 4.000 hectáreas bajo el régimen de tierras colectivos en la República de Panamá. De igual manera, se ha ordenado la suspensión de toda la titulación privada en las áreas de los territorios de la comarca indígena. Y también se ha realizado la delimitación del área en Playa del Zapotal, que es una de las áreas anexas reconocidas por la Carta Orgánica de la Comarca. Sí, finalmente, en cuanto al uso de la violencia y la omisión del Estado a proteger la población nueva y de los abusos, el Estado manifiesta su interés en... en traer este tema a la mesa de diálogo. Reconocemos que durante el tiempo que ha durado la mesa de diálogo de solución amistosa no se ha tocado este tema, por lo cual creemos que es importante que tomemos en cuenta las declaraciones que han hecho los peticionarios en este sentido para que el Estado pueda resarcir sobre ello. Es importante mencionar que el Gobierno, cada una de las argumentaciones que ha presentado se encuentran ampliamente documentadas en el informe de Estado y finalmente reiteramos que en virtud de que somos plenos convencidos del mecanismo de solución amistosa, le pedimos a la comisión en base al artículo 40, numeral 3 de su reglamento, que pueda encomendar a uno o más de sus miembros a servir de facilitador en el presente proceso a fin de llegar a una solución amistosa que garantice el equilibrio en medidas que logren una adecuada reparación a los peticionarios de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento los miembros de la comisión y de la secretaría vamos a hacer algunas preguntas a las partes. En primer lugar, el comisionado José de Jesús Orozco, por favor. Gracias, presidente. Agradezco la participación en la presente audiencia pública, tanto de las representantes del pueblo no de peticionario, como también de la misma delegación del ilustre Estado de Panamá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde su oportunidad, se ha puesto a disposición acerca de la posibilidad de acompañar un procedimiento de solución amistosa que obviamente depende de la voluntad de las partes. está hecha la manifestación del Estado y está a la disposición o la voluntad del pueblo peticionario, está su decisión de participar, por lo que hace la Comisión Interamericana expresa su plena disposición y yo en lo personal como relator. Hay varios aspectos que obran en autos y también de lo que han sido el objeto de la sesión de hoy en cuanto a los testimonios y los alegatos de las partes. Yo me permitiría hacer algunas preguntas que les dirigiría a tanto a los peticionarios como al Estado de Panamá, porque me interesa conocer su respectiva perspectiva. En relación con la zona que el Estado indica que sería un área nacional protegida, entiendo, con fines hidroeléctricos, respecto a la cual los peticionarios indican que tendrían vinculado un derecho a la propiedad y por ello debió consultárseles, agradecería que cada una de las partes pudiera proporcionarnos su perspectiva sobre cuál es la relación histórica que ha existido entre la Comunidad Nove y este territorio. Y también me interesaría que aportaran su respectiva perspectiva. Uno de los testimonios que recibió la Comisión Interamericana el día de hoy manifiesta, cuando nos cerró la compuerta fue como quitarnos la vida. Yo quisiera que nos diera su perspectiva al formular los alegatos, un complemento por escrito, tanto los peticionarios sobre esta afirmación y también la perspectiva que tiene el Estado sobre el particular, es decir, qué tipo de influencia tenía este lugar en el desarrollo habitual histórico de sus vidas y las razones por las cuales se estiman que el Estado debía haber conocido o no este tipo de relación. Y también hubo una parte en que se afirma que se debió haber hecho en su conocimiento las consecuencias que tendría en su caso algún tipo de desarrollo. También les quisiera preguntar, se ha expresado por parte de los peticionarios, y en este caso le preguntaría al Estado, se ha afirmado de que el resultado, el proceso de nulidad respecto de la concesión que se inició en 2008, nos manifiestan los peticionarios, según entendí, que estaría todavía pendiente de decisión ante la Corte Suprema de Justicia, quisiera saber cuál es este Estado procesal y también quisiera que las partes aportaran mayores argumentos. Ya hay algunas manifestaciones que surgieron en el desarrollo de esta audiencia, pero sobre si el marco jurídico actual del Estado se adecua a los estándares interamericanos de reconocimiento a la propiedad indígena, la respectiva perspectiva que tenga cada parte. Y, por ejemplo, se ha hablado aquí, sobre todo, consta en autos, sobre figuras jurídicas como comarca, área natural protegida. Ahora entiendo que esta área nacional protegida, preguntaría si esto es así, se consideraría como una área diferenciada a la propiedad indígena, esa es la manera en que lo concibe el Estado, el área nacional protegida no es el área de propiedad indígena, es la pregunta, o sea, así lo entendía, pero quisiera que se puntualizara. Y quisiera también mayores argumentos por los cuales, desde su respectiva perspectiva, estas figuras resultan suficientes o no para garantizar el derecho a la propiedad indígena en las comunidades. En fin, estas serían algunas de las preguntas. Yo agradecería que se pudieran proporcionar alguna respuesta ahora o bien por escrito en un plazo que si lo someto a la consideración del presidente, un mes, que pudiéramos recibir por escrito alguna de estas preguntas por la posible complejidad que esto implica. Muchas gracias nuevamente por su participación. Yo voy a formar unas preguntas. Lo mismo, en el tiempo que daremos luego, algo se podrá ir avanzando, el resto podrá, como ya se ha señalado, ser incluido por escrito en los alegatos. Algunos de los comisionados nos hemos incorporado recién a esta tarea y conforme vaya avanzando este proceso podremos hacer un estudio más detallado del mismo. En este momento yo, por ejemplo, tengo un resumen del asunto y lo que he escuchado ahí. Y sin perjuicio de lo que seguramente ya está explicitado en el expediente, que en su momento revisaré, tengo inevitablemente sobre este complejo tema algunas curiosidades y dudas de tipo jurídico que me va a gustar escuchar, me las ayudan a ir entendiendo las partes. Porque en verdad es un caso complejo. Tiene una figura jurídica que yo en lo personal no había visto viendo realidades de otros países. Me gustaría que, por ejemplo, se nos explique este concepto de comarca. ¿Qué implica jurídica y políticamente, digamos, en términos territoriales y la organización del Estado, el reconocer una comarca indígena? No sé si dentro de esta comarca, si el concepto comarca es una unidad para efectos territoriales políticos o conlleva también una forma de propiedad. Me interesa saber concretamente si la propiedad de las personas es individual o es integral, comunal, del pueblo indígena de esa comarca. En tercer lugar, me gustaría que nos expliquen, y digo perdonen si ya está hecho en el expediente, pero no que se pueda aclarar, este régimen particular de la concesión, que empieza por definir cuál era o es el estatus jurídico de esas tierras que consideraba el Estado. Eran tierras, porque me ha parecido escuchar, que reconocen la presencia ancestral del pueblo indígena, pero por otro lado hay tierras que se reconocen como estatales, y una concesión temporal, como bien se ha dicho, es otorgar ciertos derechos. Como esas tierras no están vacías, o no es que no tengan dueño, quiero entender bien si para el Estado eran del Estado, eran del pueblo nove, y qué implicaba la concesión para la empresa. Por otro lado, también en ese mismo sentido, se ha hablado de un régimen de acuerdos individuales y de compensaciones. Querría conocer cuál era el marco legal, jurídico, para este tipo de situación, y qué implicaba ese tipo de compensación, de pago, derecho a usar la tierra, desapoderamiento de ella por quien hacía el acuerdo. Aquí hemos escuchado del lado de los peticionarios que esto quedaba un poco librado a un acuerdo entre la empresa concesionaria y, no sé cómo llamarlo, el titular de la tierra, el propietario de la misma, no sé cómo llamarlo, o usufructuario de la misma, y qué derechos se negociaban, por decir así, en estos términos. Porque si la concesión es temporal, ¿qué derecho estaba cediendo a cambio de esta compensación? ¿Uso? ¿Propiedad? Porque si la concesión es temporal, ¿cómo se va a transferir propiedad? Y ya, esclarecidas estas cosas jurídicas, que seguramente para ustedes son muy sencillas, y para mí bastante complejas, si tenemos una que otra pregunta muy concreta, sabemos que se interpuso un recurso de nulidad en el 2008, ¿cómo fue resuelto? ¿Cuál es el estado actual de este proceso? Si lo hay. Sabemos también que hay una mesa de negociación entablada del año 2015, saber bien cuáles de las comunidades están en ella, cuáles no, porque entendemos que aquí se estaba hablando fundamentalmente de cuatro comunidades, ¿no?, que pasa con las otras. ¿Cuál es la situación jurídica, legal, concreta de la comunidad de la que eran los testigos? Es Guayabal, así es, ¿cuál es su situación concreta? ¿Y dónde fueron reasignados, reubicados estas personas? Son algunas de las preguntas que tendría. Creo que la audiencia estaba programada, aunque quede una actividad, ¿no? A las seis y media. Ya, por eso, podríamos... ¿Diez minutos cada... para acabar? Yo creo que podríamos otorgarle diez minutos a cada una de las partes para que puedan responder hasta donde buenamente se pueda y el resto por escrito en el lapso de un mes. Entonces, paso la palabra a los peticionarios. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, vamos a tratar de hacerlo bastante breve, porque también quisiéramos conocer alguna de las respuestas del Estado. Queremos aclarar, para empezar, de que los peticionarios que hemos solicitado a esta audiencia, que es el caso de ACD y Cultural Survival, en ningún momento hemos aceptado ninguna propuesta de solución amistosa, ni estamos en ningún procedimiento de diálogo que el gobierno menciona. Esa propuesta se hizo en 2009 y en esta misma sala se hizo una audiencia en la que se rechazó esa posibilidad. Todavía el proyecto no había sido completado y luego nosotros no hemos iniciado ningún procedimiento de solución amistosa. A mí también me gustaría que el Estado aclarara esa solución amistosa con quien se está realizando, porque realmente no es con este grupo de peticionarios. La posición que nosotros traímos aquí, después de tantos años, es que quisiéramos que la Comisión emitiera un informe de fondo. En cuanto al tema de las comunidades, creo que es bastante importante también. En todo momento, nosotros incluimos a todas las comunidades impactadas en la cuenca del río Changuinola, no solamente a las cuatro comunidades que perdieron tierras en el embalse. Es más, eso queda consagrado en el informe de admisibilidad con mucha claridad y una de esas comunidades es la comunidad de Guayacán, que el Estado pretende ahora también reasentar con el otro proyecto hidroeléctrico Changuinola II. En todo momento, nosotros consideramos a esa comunidad como afectada y a las comunidades de esa región por efecto de los daños ecológicos. Ahora hay otro proceso. De la misma manera, es importante que se entienda que no es que esta es una audiencia de la comunidad de Guayabal. Esta es una audiencia de los afectados que se han mantenido trabajando con este grupo de peticionarios, lo cual nosotros hemos informado a la Comisión de la debida manera y podemos hacer una actualización. Pero ciertamente la señora Carolina Térez de Guayabal, el señor Enos Villagra, es de Valle Rey y podríamos haber traído a gente de otras comunidades, lo que pasa es que es un poco difícil transportarlo y todo, así que se cogieron un poco los casos. Paso rápidamente ya a la parte de responder a las preguntas. La primera, un poco el tema de cómo se entendía la comarca y lo que son las tierras. Uno de los mayores errores que prevaleció en Panamá hasta hace poco era pensar de que solamente las áreas declaradas como comarca, que es un régimen que tiene elementos de territorialidad colectiva, pero que también tiene elementos de autonomía política, eran las únicas áreas indígenas que existían. Gracias después a la oportunidad dada por la Comisión, durante años, ocho años, hemos argumentado con otras organizaciones de que un porcentaje que podía llegar hasta de 40 a 50% de las tierras indígenas de Panamá carecían de cualquier régimen de protección tipo comarca y la NATI puede certificar eso. Bien, en el lado oriental del país ha habido un proceso a través de una ley de tierras colectivas, pero en el caso de los 9, yo creo que hay que dejar constancia de que el Estado había adoptado un plazo de 24 meses para reconocer las áreas anexas a partir de 1997. Hoy estamos en el año de 2016 y prácticamente ninguna área anexa ha sido, digamos, reconocida. Cuando veía un poco las gráficas que el Estado presentaba, era muy claro que se podían ver casas. Eso a mí en particular me ayudaría mucho, pero para una población novia que utiliza los recursos, las casas son solamente parte de la historia. Mucho más importante que las casas es la tierra y el territorio, y eso es lo que el Estado no ha querido aceptar todos estos años, que estas comunidades utilizan todo un radio de tierras al que el Estado le impuso un régimen de área protegida en 1983. Mucho después de la ocupación territorial de parte de la población novia, como quedó bien sentado el informe del relator de Naciones Unidas, James Anaya, en el año 2009, que abordó este tema de manera bien directa. De manera que el Estado impone ese régimen de, digamos, área protegida, desconoce los derechos y luego, en una fase posterior del día de hoy, entonces concesiona esa tierra de área protegida, primero a la empresa AES en el caso que nos atañe, y luego en otros casos relacionados, también dan estas concesiones. O sea, imponen el régimen de área protegida primero y luego concesiones. Ahora, las otras preguntas que, digamos, se abordan, se habla de qué significa el hecho de que la tierra haya sido inundada. Yo creo que la mejor persona para contestar eso es la señora Carolina Tera y los varios otros afectados que en su momento no habían llegado a ningún acuerdo cuando la empresa procedió a inundar, a cerrar las compuertas del embalse, previa amenaza de gerentes de la empresa, como el señor Ángel Abreu, de la empresa AES. Yo fui testigo cuando amenazó a la señora Carolina Tera meses antes del cierre con puertas de que si no llegaba a un acuerdo lo iban a cerrar. El Estado tenía conocimiento de eso y permitió que eso se realizara. Eso lo podemos entregar en el complemento porque es una cuestión vivencial que solamente el afectado lo puede explicar. En cuanto a la novedad administrativa, también nosotros quisiéramos escuchar la posición del Estado al respecto, pues, porque no entendemos cómo un proceso judicial que está en el sistema interamericano ha podido tomar desde el 2008 hasta el día de hoy son 8 años, ¿verdad? 8 años sin ser resuelto. Había también otra pregunta acerca del marco jurídico. Por lo tanto, la posición nuestra de peticionario es bien clara, consideramos el marco jurídico inadecuado, no existe ley de consulta en Panamá, como sí existe en otros países. Todas estas áreas, Nove y Buglé también en esta región, no han recibido su reconocimiento territorial y nos inquieta, y tengo que decirlo lamentablemente con toda sinceridad, el hecho de que las empresas puedan operar los embalses sin control. Como el Estado conoce, hay otro caso que es el de Barro Blanco, en el que básicamente en cualquier momento la empresa pudiera cerrar con puertas y prácticamente lo hace por su propia voluntad. Ya lo han hecho en varios casos, como el caso de Chá 75, que es el caso 12.717. La última tenía que ver con... Ah, perfecto. Una de las razones que nosotros, y lo toca el comisionado, hemos insistido en que este caso es importante que la comisión emita un informe de fondo, es por el peligroso precedente que consideramos que se está dando en la región. Si las áreas protegidas, que se entendían como bienes colectivos, empiezan a ser concesionadas sus tierras con la gente incluida desde una perspectiva que no sé si es terranulio o si es encomienda, pero básicamente se le entrega un área, digamos, de tierra con gente incluida, con ocupación territorial a una empresa. Si se permite que ese precedente que ya en Panamá se ha repetido tres veces, se siga dando en la región, yo creo que estamos entrando en aguas muy peligrosas y como panameño me sentiría muy avergonzado que fuéramos nosotros los que hubiéramos creado una figura jurídica tan siniestra como es utilizar las áreas protegidas para desposeer a las poblaciones indígenas. Entonces, concedo el uso de la palabra al Estado por un tiempo de hasta 10 minutos. Sí. En primer lugar, abundando un poco sobre el planteamiento del uso de la tierra en Panamá y particularmente la figura de las comarcas. En Panamá existen 5 comarcas, entre las cuales son del pueblo Cuna, una se reúne al pueblo Hunan y Emberá y otra reúne al pueblo Nobe. Hay algunas expectativas sobre nuevas comarcas para pueblos como el Naso o el Bribri, pero básicamente esas figuras son diferentes, cada una tiene su propio régimen jurídico, pero en términos generales reúnen la tierra que va a ser administrada de manera directa por las autoridades indígenas, aunque en algunos casos se admite la propiedad privada preexistente al establecimiento de la comarca. Eso no significa, como bien lo dicen los representantes de los peticionarios, que no haya indígenas fuera de las comarcas y por supuesto hay poblaciones indígenas fuera de las comarcas. En algunos casos, como el caso de la comarca Nobe-Buglé, en altas concentraciones de nobes fuera de los límites de la comarca, ya desde la propia ley se generaba la expectativa de que fueran delimitados para formar parte integral de la comarca, aunque no hubiera continuidad del territorio, es lo que se llaman las áreas anexas. Pero más allá de ese tema de estar dentro del bloque principal de la comarca o en áreas anexas de la comarca, también es posible que haya otros núcleos poblacionales de nobes que pueden beneficiarse de otra legislación, no específicamente de la comarca. Una norma general aprobada en Panamá por la Asamblea Nacional y que establece el régimen de tierras colectivas, en la cual se puede también hacer uso de una titulación de tierras a favor de los indígenas nobes. Lo que ocurre en el caso del bosque protector de Palo Seco es que siendo el primer régimen jurídico aplicado a una tierra que en una cierta línea de argumentación eran tierras nacionales y por tanto podían estar ocupadas por indígenas o no indígenas, el primer régimen que se establece ahí en el año 83, que fue el creador de la zona de protección medioambiental que conocemos como bosque protector de Palo Seco, efectivamente cubría a alguna población nobe que se encontraba en ese territorio en ese momento. Eso no es extraño en los regímenes de protección medioambiental en Panamá, son parques o tierras de diferente tipo que tienen regímenes especiales en los que las personas que habitan en esos lugares, incluso teniendo propiedad privada dentro de esos territorios, tienen que limitar el uso que pueden hacer de esa tierra, sea nacional o sea tierra registrada en el registro público, a unas ciertas actividades que no colisionan con la protección del medioambiente. En este caso no había tampoco desde el punto de vista medioambiental ningún problema con que los nobes que se encontraban en un área nacional que es descrita luego registrada como área protegida, continuaran viviendo ahí disfrutando de efectivamente su relación con la tierra en la medida que esos regímenes se protegían y se garantizaba por supuesto la protección del medioambiente. Eso tampoco es nada infrecuente. El argumento último que se refiere a lo de la concesión, yo quiero traer a colación un aspecto técnico que tiene que ver con la gestión de hidroeléctricas, no se trata solamente del espejo de agua, no se trata solamente de la instalación de la maquinaria, se trata también de los bosques que rodean las cuencas de las cuales abastecen los lagos que se crean con las hidroeléctricas. Esos bosques son usualmente concedidos a la gestora del proyecto hidroeléctrico porque está directamente relacionado la calidad de esos bosques con el agua que se utiliza en la hidroeléctrica. No se trata por supuesto, y lamento el uso de esa terminología de ninguna encomienda sobre la población que se encuentra ahí, se trata de una concesión relacionada con la protección de recursos naturales relacionados con la producción hidroeléctrica. Si me permite un poquito más el uso del tiempo, en el caso de lo que se indica en los peticionarios de que faltan leyes de consulta, déjeme decirle que desde el principio de la década que iniciaba en el 2000, existe en Panamá una ley de transparencia y participación ciudadana en la cual se establecen varios mecanismos para hacer consulta. Ciertamente no son específicos de temas medioambientales ni indígenas, son normas de consulta en general, pero la legislación medioambiental panameña está saturada de mecanismos de consulta y todos los estudios de impacto ambiental que se realizan desde entonces y hasta ahora incluyen aspectos relacionados con la consulta a los ciudadanos que se van a ver afectados con obras de grandes obras de infraestructura. Y en este caso se han aplicado. Y adicionó diciendo que en el caso concreto y específico de los pueblos indígenas Panamá está en el trámite de aprobar una ley dirigida a buscar la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en grandes obras incluidas como estas por el estilo. Esa ley está en el trámite parlamentario y está muy avanzado su trámite parlamentario. De hecho, el órgano ejecutivo ha hecho observaciones al texto hecho originalmente por los diputados y es muy probable que antes que culmine el año tengamos esa ley aprobada. Absolutamente coherente con una actividad del Gobierno Nacional en representación del Estado de la República de Panamá que busca solventar todos los problemas que tenemos con pueblos indígenas en los que ha habido una equívoca, por no decir a veces perjudicial, afectación de los pueblos indígenas por actividades estatales o auspiciadas por el Estado. La línea actual del Estado panameño es llegar a arreglos que satisfagan los intereses de todos los potencialmente afectados y este no es un caso diferente. Volvemos a poner sobre la mesa que aún y cuando hasta este momento efectivamente la disposición no ha sido la de entrar entonces en un proceso de solución amistosa que el Estado panameño reitera su voluntad de hacerlo porque reconoce las fallas que se han cometido a lo largo de todos estos años y hay toda la voluntad de corregirlos y reencauzar el proceso. Muchas gracias. Sí, por otro lado, como usted ha comentado, es un tema bastante complejo. Si bien es cierto que está documentado en el expediente, es importante también que cuando pueda observar el resumen que le hagan del caso, pues en el tema de las concesiones sí se han dado distintas situaciones porque la creación del bosque protector palo seco cuando se hizo en 1983 tenía las expectativas de conservar la cuenca hidrográfica del río Changuinola. Se determina por parte de nuestras autoridades ambientales que puede darse el caso de que se desarrollen dentro de esa cuenca embarses con fines hidroeléctricos. En un principio esas concesiones fueron otorgadas a la empresa AES, pero posteriormente esa concesión se parte AES, se queda con una proporción de esa concesión y luego hay otra concesión específica para los temas del desarrollo hidroeléctrico. Nosotros en los informes que ustedes solicitan, pues explicaremos un poco cómo ha sido el tema de la concesión, qué constituye una concesión administrativa en este sentido y cómo las empresas hidroeléctricas no son propietarias de esa tierra, pero tienen la obligación de conservar, y como ya explicó el viceministro de la Presidencia. Por otro lado, es importante destacar que la mesa de diálogo que nosotros establecimos y fue seguidamente del informe de admisibilidad de la Comisión el 1 de septiembre de 2009, se inició un acercamiento a las poblaciones que estaban siendo afectadas y nosotros remitimos en, creo que fue en noviembre del 2009, si no me equivoco, el acuerdo que se firmaron con esas comunidades que habían sido afectadas para iniciar una mesa de diálogo, con lo cual, si bien es cierto, los peticionarios representan a grupos de afectados, no menos cierto es que un proceso de solución amistosa le haga abarcar a todos y parte de los afectados están entablando conversaciones con nosotros para solución amistosa, con lo cual nosotros seguimos abriendo esa posibilidad, el proceso de solución amistosa no se cierra solo con las personas con las que estamos sentados, nosotros consideramos que es un proceso que puede ser continuo y podemos seguir hablando con las personas que se consideren que han sido afectadas, el Estado está abierto y mantiene firme su posición de que no tiene ningún inconveniente concentrarse con ninguno de los peticionarios y de los afectados para continuar con este proceso. Muchísimas gracias. Como me queda un minuto, perdone, le quiero preguntar algo para entenderlo bien y tal vez mis colegas, pero usted un par de ocasiones preguntó a los testigos sobre el tema de los arreglos económicos y si bien no se manifestó de parte de ellos un tipo de cifra, entiendo que tampoco se ha desvirtuado que existió algún tipo de acuerdo y pago en dinero. Yo quiero saber dos cosas. Ese es un acuerdo privado entre la empresa concesionaria y las personas. Sí, le pongo en poco. Y entonces le digo, es lo que quiero saber, que es muy concreto. Si ese tipo de acuerdo es así, ¿qué es lo que están negociando o cediendo en ese acuerdo? Y si se valoriza libremente entre ellos o hay alguna pauta. Y por último, si con su pregunta, no sé si está en el expediente, pero si con su pregunta, de alguna manera se está queriendo sugerir de parte del Estado que aquel que ya ha llegado a un acuerdo no tiene por qué reclamar un perjuicio. Sí, un poco para que se entienda lo que es el régimen de las concesiones eléctricas. Cuando se hace una concesión eléctrica a la empresa generadora, independientemente de que sea una persona indígena o sea el propietario de las tierras donde se va a hacer un desarrollo hidroeléctrico, la concesión, el Estado le otorga el permiso a la concesionaria, no estamos hablando de condiciones de población indígena, en condiciones normales. En condiciones normales. La empresa es la que... No, le digo, sé perfectamente lo que es una concesión. Por eso. En términos administrativos, lo que pasa es que siento esto muy peculiar y por eso mi duda y por eso mi pregunta. Sí, no, yo le explico. La empresa concesionaria tiene la obligación de negociar con el dueño de la tierra, sea un propietario con título o título posesorio, tiene la obligación de negociar la tierra, de negociar el permiso que otorga ese propietario sobre la tierra. En el caso de las comunidades indígenas, aún cuando ellos no eran ni propietarios de la tierra ni tienen título, ellos son usufructuarios de esa tierra, con el cual la concesionaria tenía pues que negociar con ellos las indemnizaciones porque ellos iban a ser desplazados, iban a ser reasentados. Entonces, nosotros en ningún momento hemos dicho que el hecho de que hayan sido indemnizados por una cifra significa que no haya nada más que negociar, porque obviamente una cosa es el impacto que ellos han sufrido por el no uso de la tierra y otra cosa distinta es todas las demás afectaciones a las que hacen alusión. Y paso la palabra al viceministro de la presidencia. Sí. Para terminar, porque tenemos que terminar, y luego el señor secretario ejecutivo tiene que hacer una precisión técnica, pero por favor, un minuto, un minuto. Porque además todo lo vamos a revisar por escrito y esto no se resuelve hoy, no se preocupen, es simplemente, estábamos aprovechando el tiempo y yo en particular para informarme mejor. Un minuto, por favor, señor ministro. Sí, sin entrar en demasiados detalles. Todas las tierras nacionales que son, por lo tanto, responsabilidad del Estado, es muy frecuente que se encuentren pobladas por población panameña indígena o no indígena. La aspiración de esos pobladores suele ser adquirir un título de propiedad que trascienda un derecho primigenio que es el de la posesión. La aspirativa es obtener un título de propiedad o ver, de alguna manera, su título, la denominada posesión, reconocida a través de algún tipo de instrumento jurídico, que no tiene la calidad del título de propiedad registrado, pero tiene algún tipo de utilidad práctica. En el caso de los pueblos indígenas, quizás eso ayuda a explicar un poco la situación que usted encuentra en el bosque protector. Efectivamente, si esas personas que habitan ahí, siendo pobladores indígenas, están en ese territorio, la expectativa es que, de alguna forma, ese territorio sea individualizado como propiedad del pueblo indígena Nove. O aplicando la ley de la comarca y reconociendo que al menos dos poblaciones que se mencionan expresamente en la ley de la comarca Nove Buglé deben ser delimitadas como parte de la comarca Nove en estatus de área anexa, o a través de la aplicación de la legislación de tierras colectivas para fijar fuera de la comarca, sin relación con la comarca, pero reconociendo el estatus de esos pobladores en su calidad de Nove como titulares colectivos de una sección del territorio. Ese es, digamos, un poco el escenario que me parece que está sobre la mesa. Un minuto para terminar. Sí. Muchas gracias. Yo pienso que... ¿Quién es la exposición sobre eso, nada más? Perfecto. Gracias. Gracias, Sila. Creo que eso se puede verificar primero viendo la resolución de 2005 en la que se aprobó la evaluación de impacto ambiental en la que se decía que el proceso de indemnización era una transacción puramente privada entre la empresa promotora y los afectados y luego viendo los acuerdos, llamados acuerdos, en los que la empresa decía con mucha claridad que era lo que supuestamente estaban pagando, incluyendo finiquitos. Y nosotros, como peticionarios, en una cuestión colectiva, nos abstuvimos en general de participar en negociaciones individuales, pero sí pudimos observar el caso de Carolina Tera y otros por el nivel de fuerza que se había utilizado para inundar su propiedad. Y puedo dar testimonio que la empresa utilizó, digamos, una presión muy fuerte, casi muy fuerte, emocional y todo, para poder lograr finalmente reconocerle parte del daño. Ella nunca aceptó oralmente que le estaban pagando todo el daño, pero la empresa decía, no les pagamos si no se firó un finiquito. Muchas gracias. Para terminar, el señor secretario ejecutivo quiere hacer una precisión sobre solución amistosa, me parece, ¿no? Sí. Gracias, presidente. Solo para efectos de claridad. Entendemos que el Estado Nacional tiene que dialogar con todos los actores. Subrayamos su voluntad de diálogo. Lo ha dicho inclusive el gobierno consciente de que durante el inicio se dieron situaciones que llevaron a acción de Santa la CIDH. Eso se entiende y con mucha claridad. Cosa diferente es en términos del proceso aquí, la Comisión Interamericana, cómo se ubica el proceso de solución amistosa. Para que eso se dé, tiene que ver con sentimiento de las partes. En materia del caso, propiamente dicho, la petición, propiamente dicho, el proceso que requiere y la manifestación expresa de las partes para que así sea. Los peticionarios han dicho con claridad su posición, el Estado ha dicho su posición, pero requiere técnicamente la voluntad de las partes. En el sentido de lo que normativamente, procesalmente, se entiende como solución amistosa en el marco del sistema interamericano, en la particularidad de la Comisión. Muchas gracias, secretario. Bien, la Comisión agradece muchísimo la presencia de los peticionarios, de la representación del Estado, y muy particularmente la presencia de la señora y los señores testigos. Ha sido para nosotros muy importante escucharlos y les agradecemos el esfuerzo de haber venido hasta aquí para compartir con nosotros. Muchas gracias, la sesión ha terminado.